¡Ay, mi pepino! ¡Mi pepino! ¡Aaah! ¡Alarma sísmica! ¡Aaah! 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 ¡Ay, chayito, pénico, ramos! ¡Es alarma sísmica! ¡Cállate, chimita! No es alarma sísmica, es el timbre de la escuela. Aparte, ahorita ya no está en la casa de natación. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Juntos, como hermanos! ¡Aquí es la clase de natación, compañeros! ¡Sí! ¿Qué tenemos que hacer? Solo formate allí y chimita. Ahorita no pasan. ¡Ok! ¡Ay, pochí! ¡Es instructora Sabrina! Los que sepan nadar aquí, los que no sepan nadar allá. ¡Ay, pásele con confianza! ¡Ay, ojalá no me agarre el chorro en la alberca! ¡¿Qué? ¡No, tú pásele, ya! ¡Ok! ¡Ay, ojalá no esté fría el agua! Bueno, pasa. ¡Como a los gorilas! ¡Vame ajar como a las mariposas! ¡Ay, ojalá mis colores no se decoloren! ¡No te preocupes, no pasa nada! ¡Hasta la... ¡No, nada! ¡Ay, con permiso! ¿Y tú, chimita? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, pues es que para esta le puedo decir un secreto, pero me promete que no se lo dice a nadie! ¡Está bien, chimita! ¡No sé nadar! ¡Pues vete para allá, mira! Allá puedes aventarte a la alberca. ¡Está bien, gracias! ¡Ya voy a compromiso a todo! ¿Por qué tan tarde? A ver, discúlpeme, señito, pero es que... Eh, digamos que... Mi compañero nuevo, ¿sí? Tuvo una situación de alto riesgo, ¿sí? En... 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 En la dirección, ¿sí? Sí, saben dónde están. Pues digamos que tuvo una situación de alto riesgo. Pues... Te dejaré pasar por esta, pero tendrás que acompañar a tu amigo, Chemita. Eh... Disculpeme, pero ¿por qué? Eh... Pues es que es tu castigo por hoy. Dejas el pepino y pues... Ayúdale a poner los goggles a Chemita. Disculpeme, pero... Pero ¿por qué? Es tu castigo por llegar tarde. ¿Sabes? Se me hace que me la letea. Y dos, y dos, y uno, y dos, y uno. ¡Vamos a esta clase de natación! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Todos muévanse! ¡Ah! Oh, Sans, ayúdame a ponerme esto, por favor. Ay, a ver, discúlzame, pero... Para empezar... Tus ojos... No son simétricos... A los de todos unos goggles. Discúlzame, pero... Esta misión fracasará para ti. ¡Oh, rayos! Entonces... Me tendré que meter sin goggles. Sí. Al parecer, por naturaleza propia. Al ser una tortuga, sabrás nadar. ¿En serio? Sí. Entonces, no ocupo meterme aquí. No. Pues tu raza puede nadar y puede caminar. ¡Wow! ¿Entonces también puedo volar? Eh... No. No, no, no. ¿Sabes qué? Mejor, sígueme. ¿Ese no es mi pepino? No, 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 no. El tuyo es chico. El mío es tamaño más grande. Y dos, y tres, y cuatro. ¡Wow! ¡Chillito lo hace increíble! ¡Ay, muchas gracias! Pero la pedí lo hace mejor. Todos lo hacen muy bien. Todos sigan la instrucción. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. Y tres. ¡Ay, mi panza! ¡Ay, no! Entonces, ¿estás seguro que sé nadar? Sí. Ya te dije que sí, que por naturaleza propia, por tu especie, puedes nadar. Ok. ¿Seguro que ya me puedo aventar? ¡Ah, ya te dije que sí, que sabíete! ¡Ah! Gracias.